Chiflado y aquí está una pierna Hola muchachos, bueno, ¿por qué tanto agarras? Y ya... ¡Eso! ¿Ves tu colcha? ¿Qué crees? Y hay una poquita de cola, pero no mucha Digo, es blanco, como me gustaría que fuera Pero es el jamón también Hasta allá, hasta allá un fresco ¿Huele rico? ¡Sí! ¡No! ¡No me ocupes! ¡Ay! ¿Me viste a volar? Hola, buenas noches Mi gente hermosa, feliz Día del pavo, hoy es el día oficial Del día del pavo Ya comimos nosotros, ya hicimos de comer Y comimos, nada más que no pude Grabar todo el día porque estaba súper Ocupada haciendo de la comida Y ayudándole a mi suela Y luego mi cuñada vino y bla bla Estuvimos platicando Entonces por eso no pude hacer nada ¿Por qué se ve mi cámara así? Se ve una media rara Espérame No sé, como que la veo rara Pero no, creo que está bien O yo me veo rara ¿Qué me veo? No sé, me veo diferente ¿Está bien esta cosa? ¿Por qué? No sé Como que me veo yo blanca No blanca, pero como que Veo como un... No sé, un color diferente ¿Cómo te ves tú? Los ojos del agua ¿Cómo te ves? ¿Bien? No, pero... Sé que la luz, yo creo que perdí la luz Ya comimos con la Mari Y vamos a ir a las tiendas A ver qué encontramos Queremos ir a Wulta nada más Y a Guadalmo ¿Guadalmo? Para medianoche salimos Para medianoche Es que ya son las 5 Las ventas van a empezar a las 6 Las ventas van a empezar a las 6 de la tarde Y son las 5 y media Y te digo, Mari, ¿vamos o no vamos? ¿Qué hacemos? ¿Quieres dar? ¿Vamos o no vamos? A Mari le gusta la ruenda ¿Quiere ir? ¿Quieres decir que te deschonga? ¿Cuándo estás agarrando algo Que te jale detrás? Que me jalen detrás Que no me encanta Los especiales van a empezar a las 6 de la tarde Ya son las 5 y media ¿Verdad? Nosotros no vamos a De desesperación Vamos a ver lo que encontramos Ahorita el don griego va a decir ¿Dónde vas? Lo que deja la gente Lo que deja las obras Mister Papa está viendo Fútbol Y aquí está el pavo Que hicimos Todo des Conchiflado Y aquí está una pierna Esto es lo que sobró Y acá están más cosas Más comida Green beans Cacerola Dressing Oh my god Sweet potato Dressing para el pavo Ese es el pavo Mashed potatoes Pan Y estos huevos Todo eso comimos Oh y jamón A ver El jamón también Todo eso tragamos Y el postre Hola Kenia Kenia Vlogs Saludos a mi amiga Kenia La Mari se te pasa viendo Ya vio tu arbolito Y dice que le encantó Y lo quiere adornar Así como el tuyo A Kenia Kenia Vlogs ¿Verdad Mari? Sí Se la pasa viendo a Kenia Me gustó Lo arregló bien Y su casa La arregló bien bonita El pinito Los pinitos Todo Todo bien hermoso Arregló esa mujer Que paciencia Paciencia Y Dar buscando todo esto Sí Y Mari de Dios Arbolito Dice que le encantó A mí también me encantó A mí también me encantaron Las patas Ya sé Todo estuvo hermoso Todavía se ve de día A las 6 con día A las 6 con día Empieza a anochecer Ahorita las filas Están Arreempujándose No con otros No Ahorita Walmart Está la fila Dice mi cuñada Que en Walmart Ahorita ya está la fila No quisiera hacer fila Con la colcha Mi cuñada Quería una colcha Dice Y qué tal si vamos Y que si hay Ándale Nosotros vamos a ir A bobear A Mari No voy a ir De encuentro Al carro de la Mari No, ahora sí Amén Ahora sí la dejo Sin carro Amén Ya comimos Por eso nos dio más flojera Sí Porque tragamos Un chingo Tragamos Esa es flojera De lo mismo que comimos No porque tengamos sueño Sí, pues Comimos bien rico Con la Mari Comimos pavo Yo comí postre La Mari no quiso postre Todo lo que les enseñé Todo eso nos echamos A la panza Adiós dietas ¿Cuáles dietas? ¿Cuándo vas a empezar La dieta Mari? Mañana voy a ir al gimnasio Mañana se la van a pagar Las máquinas Ay, no Pobres máquinas ¿Cómo que es? Como el Cuando un tal perro soleado Ándale Anda con la lengua de fuera Así Queriendo Queriendo Comer Queriendo bajar Lo que te tragaste En la noche Pero como quiere A ver que se nos pega Ya estando ahí Vamos a ir primero Ya se nos está bien Vamos a hacer días A la Mari se van a pegar Un chingo de cosas ¿Verdad, Mari? ¿Quién te va a pegar? No No, vamos a ir a ver Ay, cállate Brame, estás bien loca Quería que te la crea quien Voy a ir a ver Ok, voy a manejar Porque no puedo Me desconcentro Aquí con ustedes Sí, porque aquí Viendo la cámara Puras curvas Y el guarde Para un lado La voy a dejar Derecho Y la curva La voy a dejar Y yo derecho Ay, no Ok, bye Ya llegamos a Ulta Y sí hay una poquita De cola Pero no mucha Le voy a amar Y a ver si me encuentro Una de mis Seguidoras aquí Me pongo a platicar Con ellas Echa chisme Ahí está la cola ¿Viste aquí el carro? Sí Mira, ahí está Mare Yo te les voy a enseñar La cola No son mucha gente ¿Verdad? No Si aguantamos ¿A qué van a abrir? A las 6 A las 6 sabes A las 6 van a abrir Te les voy a enseñar La cola Esta es la cola Hasta allá Hasta allá enfrente Nosotros somos las últimas Ahí está la cola Ahí está la cola Ándale, ya están abriendo Mare Me voy a asomar Ahorita queda a ver Eso Ahorita han empezado Los jalones de greño Todos los que están en la caja Sí, esos como Los que están ahí Esas de caja de ahí Son en especial Y aquí todos Todos estos precios Regulares Nada está en especial Aquellas cosas De allá, mira Ahí también Las hay cosas en especial Ya abrieron Ya abrieron ¿Dónde están los chafas? ¿Con esto? Ajá $7.99 ¿De acuerdo? Sí ¿Vuelve rico? ¿Vuelve rico? Sí Ahí están bonitas Mare Para los ojos ¿Cuánto cuesta Son esos? Hasta pendejas Somos para comprar Y no encontramos nada Y una vez me traje Los champús $17 Y unas cositas $10 Y ¿Qué más? Y ya está ¿Y tú qué te lo viste? También, ¿verdad? Casi lo mismo Trajimos Y una estuche de maquillaje Oh, y una estuche de maquillaje Oh, eso está bonito Este me gustó Eso está bonito Y un estuche de maquillaje Pero a la mera hora Cuando queremos buscar las cosas No encontramos nada ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? Como que nos apontamos, ¿verdad? Yo al último miraba a las muchachas Bueno, ¿por qué tanto agarran? Y agarran y agarran Y traían un montón de paquetes Y yo ¿Qué es eso? Y voy Y yo dando vueltas Y vuelos como Mense Y no Nada Este Le pregunté a la muchachas Que si tenían el El primer de Urban Decay Estaba a $10 El precio Este El La Entero Y ya no había Se los habían llevado todos Si no, estos ya volaron Mira Este dorado también Ajá Maya agarró este estuchito Es de la marca de Maya agarró este Es de la marca de Ulta Y trae ¿Cuántos son los tres? En total No me acuerdo cuántos Ajá Esto está bonito Está bonito Esa paleta Ok Pero me da risa Que vamos bien valientes Nosotros supuestamente A A llevarnos toda la tierra Ahora, ¿quién me está hablando? Los ojazos Ay, bien que sabes Ay, esos ojazos Hello Vamos a la vuelta Pero ya no vamos a encontrar nada Pues nada más No, tengo que ir a Walmart Como aquí a comprar papel de baño Por eso me habló Yo si no encuentro Exipar una covita Ay, madre ¿Qué vas a encontrar Especiales en Walmart? Bueno, la mejor ¿Quién sabe? Ahorita los que quieren Es el electrónico Ay, madre ¿Cómo me puse? No, esta pendeja Somos para comprar Ay, no Dios mío Hasta la casa Me duele también No, ni es No digan Es en qué garra Ah, porque pues Las que ya O sea, ellas ya llevaban su lista Sí, es que lo malo Que llevan su lista Ajá Mira, eso me echó de revesa Y les vale madre Se aventaron Ay, no gente Tan Queriendo se morir tan jóvenes Ay, Dios mío Ok, vamos a la Walmart A ver que nos encontramos Es una cosita nada Y ya Y di que te fue bien Por el precio Mira Esta también es una muestra De la máscara Porque esa máscara Cuesta como 30 dólares Esta bien Y ese también Este avionito también Ajá María agarró Un paquetito De Too Faced Voy a mostrar A los niños al cine Mejor De ver A ver la de terror Ojalá Esa es una caricatura Para los niños Ay, María Luisa A ver la de terror Ok, voy a manejar Ahorita nos vemos Allá en Walmart En los madres La María ¿A qué vas a ir A través de tu colcha? ¿Qué querías? ¿35? No, pero no Vas a encontrar La pura basura La colcha Y los trazos Mira la gente ya Pero viene bien cargada Y seguro va a haber Unos colonones, María Y nosotros Mira, si no lo revisamos Ajá Hay que se limpien De las hojas Con papel del periódico Mira, ese peluche Estaba en especial también ¿Ese? Nadie es especial Ese peluche No sé cómo estaba Pero estaba en especial Ah, veinte ¿Cuál es? Ajá Mira, Mari Aquí está El estacionamiento Tú también Yo te dije aquí Y dí Ay, no, no Vete Ponte hasta allá atrás Ahorita vamos a encontrar Todos los especiales Esperando por nosotros Ajá Ay, chamba Mira, todavía hay un chingo De gente ¿Mario, vas a llevar el carrito? ¿O no? No ¿O sí? ¿No se puede caminar? No Ahí te lo pongo Y es que la encuentro Parece que mataron A alguien ahí Ajá Hasta la cinta Ponen ahí Ay, está ahí De ese carrito De dos Ay, está de ese carrito Por si encontramos algo Las colchas seguro Van a estar para allá, ¿no? ¿Para dónde? Encontré el espejo De mis sueños Es negro No es blanco Como me gustaría Aquí que fuera Pero este cuesta A precio regular ¿Dónde está el precio? 45 dólares Y está en 28 Me voy a llevar uno Para enseñarles Mis atuendos Pero no Está bien bonito Como quieran Me voy a llevar uno Y lo fui a buscar Hasta allá Hasta allá bien lejos En la jardinería Porque me dijeron Que ahí estaban Y miren, aquí está Donde tienen que estar En los espejos Este me voy a llevar Nada más que ese Está como raspado Me voy a llevar este La madre fue a traer Un carrito Porque este está pesadísimo Está bonito ese Aquí están Están los juguetes ¿Ese es 75 dólares? ¿Ese que le compramos A Wayne? Creo que lo tiene, ¿no? No Es parecido Vamos a pagar ya Miren No me vas a quebrar Más antes de la hora Pregunta por el precio De ese Misión cumplida Ay, la culpa Mamá me echó De la pata Ya, Mari ¿Vienes contenta ahora sí? Ya Voy a pedir más Ay, no Agastamos todo el dinero Lo que es fácil Gastárselo Para hacerlo Pasarlos todo el día Bueno, para mí Pasarlos todo el día Ay, mi panza La cola está rápida No estaba tan feo La cola se va a ir rápido Como que se organizaron Bastante bien Bien organizados Cada año se están organizando Más, más, más Pero van a crear un desorden Antes iba a pelear Y hay un chingo de policías También hay como unas Uf Como unos días Yo creo adentro Por si a alguien Se le antoja desgreñarse ¿Y nos damos verdad? Ya Ok, vamos a la casa A seguir comiendo A seguir comiendo Vamos a recalentado Vamos a llegar con hambre No, pa, yo ya no quiero Quiero ahorita agua Y yo también Tengo sed ¿Tienes agarrado una botella de agua? Allá, a ti Yo también tengo sed Mira lo que no se dio Ni para donde dar No pueden dar grandes botellas de agua ¿Por qué no vives para allá? Ya sé Pero ya ves que yo caminaba y acarriaba Caminaba y acarriaba Sí, caminaba y acarriaba Ay, Dios mío, la panza Ok, vamos Llegamos a la casa Y ahora sí me toca limpiar todo El desmadre que dejé en la cocina Porque me fui Y no hice nada Bueno, esto puedo dejar aquí Tengo que poner los trastes Para lavarlos Y la Mari y yo supuestamente Ibamos a hacer un video ahorita De las compitas que agarramos aquí En Black Friday El viernes negro Pero Mr. Gringo ya se metió a la cama Ya se va a dormir Entonces yo no voy a poder grabar con la Mari Y compramos algunas cositas en Ulta Esto se lo puede enseñar Oh, pues la Mari ya les enseñó Algunas de las cositas que compramos Y yo me traje al espejo de Walmart Ay, está bien bonito Por fin encontré un espejo así de grandote Mr. Gringo se va Le va a dar el soponcio Porque va a decir Otro espejo Porque apenas compré aquel El Ross Pero me costó Me costó caro Y está chiquito, está delgadito Y yo lo quería ancho Así como ese Y ese precio regular estaba en $45 Y la agarré en $29 $30, pero está bien $15, $20 me ahorré Muy bien Y pues sí, ahorita que Mari acaba de hablar por teléfono Estoy hablando con mamá Rosa Este La que me ayude a limpiar la cocina No, no es cierto Voy a limpiar la cocina La Mari va bien cargada ya ¿Nomás ahí sus $60? Ah, ¿verdad? Pues así fácil Para gastarlo Pero ya sabes que para hacerlo No se puede Esa va la Mari Bien triste Habla con los gatos, Mari Mira, ahorita les voy a traer el pavo Ahorita van a comer pavo ¿Qué? Esperense Ahorita vengo Y les pongo el pavo aquí Voy a llevar la basura a esta Van a comer pavo, Kiris Ahorita se los traigo Mis doguitis ¿Dónde están mis doguitis? Ahí están mis doguitis Mejor que toman pato Hubiéramos comido pato mejor, ¿no? Ay, mis doguitis Ya está bien corriosa ¿Cómo se dice? Pues sí Corriosa, dura De viejo Pero están buenos Cuando están tiernitos Mari, tus cosas Mari tiene cosas aquí Miren el espejo Ay, qué contenta soy Estoy feliz Mi espejote Por $30 Mari compró esta Sorry por la voz Me emociono Mari compró esta colcha Por $35 Y precio regular Creo que era de No sé cuánto Y estos trastes Y pantalones Para Juanito Y un juguete No sé qué tanto ¿Y aquí qué es? Oh, esos platos son míos William, dejaste un suéter en la casa Ah, lo dejé colgado Ah, sí, sí Dejé un suéter Ajá, ¿quieres que te lo traiga? Sí, no sé dónde está ¿Yo te lo traigo? ¿Te lo traigo? Sí Sí Súbeme esto ya Solamente que digas Hola, hermosuras Les mando un beso A ver, di y te lo traigo Una, dos, tres William Ándale No tengo flujera No, primero me llevas Dile a las chicas Olas preciosas Las veo en la nieve A rato Guérate tu suéter Mua Llevas todo, Mari No te llevas ni uno de mis chapuz, ¿verdad? Llevaslo ¿Ah no? No te vas a robar uno No te vas por otro Bye Y voy a agarrar mi bolsa Kitty Mira dónde está este sinvergüenza Bájate Ay Ya acabé de limpiar ¿Qué? ¿Qué, papá? ¿Ese? Ahorita voy Ya acabé de limpiar todo O sea, la cocina Es lo malo que cuando tienes Gente que viene a comer La gente se va Y la que se chinga Es la que se queda Limpié toda la cocina Ya no tengo trastes sucios Como pueden ver atrás Las pisas están todo limpio Lo aspiré Todos los trastes los puse limpios Lavé Y algunos los puse en la lavadora de trastes Y ya acabé Y no sé por qué estoy viendo fútbol Yo no sé por qué estoy viendo esto Es que estaba Estaba Vicente Fernández cantando Y ya se acabó No sé qué ver No hay nada ahorita creo Ay, mi pancita me duele Creo que ahí viene la comadre ya otra vez La que nunca falta cada mes a visitarnos No sé qué hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Y Wayne? ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Sí pinta o no pinta? ¿No pinta? Ay, espérate ¿No pinta? A ver No pinta No pinta ¿Por qué? A ver, pinta Oh, entonces no sirven, hijo Déjame traigo otros colores Wayne quiere colorear Y esos colores no sirven Déjame ver ¿Por qué no pinta? A ver, ¿este pinta? Abre este Ábrelo Ábrelo ¿No pinta? ¿Y ese por qué? Oh, están todos secos A ver, traigo otros Les voy a enseñar lo que compré En Ulta No compré muchas cosas La verdad que como digo Amar son bien menos Para agarrar los especiales Agarré muy poquitas cositas Y les voy a enseñar aquí Lo que agarré en Ulta Agarré estas Compré Siempre digo agarré Y le voy a decir ¿Por qué dices agarré? Así decimos los mexicanos Bueno, al menos yo así digo agarré Compré esta Vanilla Icing Face En Body Mini Wipes Los voy a probar A ver si sirven para desmaquillar Y agarré este Otra vez Agarré Compré este Y compré estas otras toallitas Que son de Candy Candy Plum Y también es lo mismo Para la cara o para el cuerpo Y también agarré otra De la misma Igual que aquella Para el cuerpo Y en ese En ese Compra También agarré esta Porque También compré esta Porque eran 5x5 ¿Esta es qué es? Este es un Sugar Cookie Macaron Hand Cream Es crema para las manos A un dólar Me costaron cada pieza Porque eran 5x5 Entonces agarré 5 piezas Y agarré este Creo que es un espejito Espejito Y te lo voy a abrir Déjame lo abro con una mano A ver si lo puedo Ok Es un espejito Creo Y vamos a hacer un video Con la Mari Porque Mari también Agarró cositas Oh Es un espejito Mira está bonito Se desliza Y es así como se ve el espejito Está bien bonito Es como para traerlo En la bolsa Y nada más se desliza Así Y listo Y el diseño de enfrente Está bien bonito Y este también me costó Un dólar Agarré 5 cosas Por 5 dólares Y por último Agarré Compré Este shampoo De Bedhead Y esos costaban El especial De 7 dólares 7 dólares Y creo que esos son caros Creo que el precio De 20 dólares Y los agarramos Por 7 dólares Yo compré Este que es shampoo Y este otro También que es shampoo Y es de la marca De la misma marca Bedhead Y también 7 dólares No me traje acondicionadores Porque casi no No uso mucho El acondicionador Entonces puedo Si quiero acondicionar Mi cabello Puedo usar otro Acondicionador Del que tengo allí No hay problema Y ya Eso es lo que compré En Ulta Esta fue mi bolsota Que compré Y esas cositas Son las que traía Y había muchas especiales De maquillaje Pero no No quise comprar Más maquillaje Y ya después de ahí Nos fuimos a Walmart Como ustedes vieron Que nos fuimos a Walmart Ahí compré Mi espejote Tan hermoso No lo puedo Todavía Este creer Que me traje Mi espejo grandote Como lo quería Y pues se me hizo Muy bien el precio Y pues sí Es todo lo que hicimos El día de hoy No grabé desde la mañana Porque estaba ocupadísima Haciendo De comer El pavo Ayudando Picando cosas Y no No pude ganar la cámara Todo el día Y pues ya Ya es tardía Son las 10 de la noche Y aquí me voy a despedir Por el día de hoy No hice nada interesante Yo sé solamente Un ratito Que las traje conmigo Pero pues al menos No quede sin grabar Este día Yo creo que mañana Vamos a poner el arbolito Mañana o el fin de semana Ahí viene Rita Rita Mami Rita Viene caminando Ahí en el piso Tú sabes volar ¿Por qué no vuelas? Eso les voy a enseñar Camarrita Ahí está en el cuarto de Emily Y miren cómo tiene aquí el espejo de atrás Ella lo ha manchado Camarrita Ay mi Rita Están hermosas Ay Y ahí viene Vuela Miren dónde cayó Sí vuela la méndiga Miren Siempre me cae en la cabeza Siempre Cuando me quiere encontrar Nada más que me cagues Rita Vas a estar muerta Ay mi Rita Es tan hermosa Me andaba Buscando Preciosa Siempre me cae en la cabeza Porque nada más paso por Cerquita de su jaula Y donde primero Se ensarta Esa es mi cabeza Estaba saciando El piso Pincherrita ¿Quieres besos? La María Hace rato que vino La agarró Y le dio unos pachurrones Mi Rita Mi Rita Tan preciosa Dile a los niños Feliz día de Thanksgiving A todos Se está quedando pelona Rita Se te cayó una pluma ¿Qué pasó? Se te cayó una pluma Rita Hey Rita Dile hola A todos tus amigos Diles feliz día Del pavo Feliz día de Thanksgiving A todos Buenas noches Aquí nos vamos a despedir ¿Verdad Rita? Aquí nos vamos a despedir Preciosa Preciosa Mi Rita Aquí me voy a despedir Muchísimas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Nos veremos Hasta la próxima Voy a estar coloreando Supuestamente ¿Qué hiciste papacito? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!